Valentina Rendón nació en Manizales, desde que era niña componía e interpretaba sus canciones. Fue reina, estudió guitarra y viajaba a Bogotá para llevar sus canciones. Decidió enfocarse en la actuación. Tomó una beca que se había ganado con el Teatro Nacional y desde ahí no ha parado en su exitosa carrera como artista de la televisión, el cine y el teatro. Hizo participaciones especiales en series y novelas, pero la primera fue Copas Amargas, donde interpretó a Silvana Mejía. Te diste por aludida, abuela, yo estaba hablando ahora de Martín. Luego llegó Hilos Invisibles, donde pudo cantar con un estilo rockero. Participó en el gran éxito de Me llaman Lolita. ¿Tú no te vas a volver a enamorar si no permites que los hombres se te acerquen? Y su primer protagónico llegó con Tabú, al lado de Rolando Tarajano. Pero yo pensé que ustedes eran felices. Uno de sus personajes inolvidables fue Cindy en Pobre Pablo, la mecánica enamorada de Pablo Herminio. Usted, hay que aprenderlo empujado siempre en la vida, ¿no? Usted, pues, iniciativa no tiene... La carrera de Valentina subía como espuma. Llegaron proyectos como La lectora y Punto de Gino. Una mujer a la que hayas dejado abandonada en un viaje o algo así. Pudo volver a cantar y actuar en Mesa para Tres, donde fue Claudia Tabernero. Sé que un día quisiera morir. Y luego otro protagónico, ¿de qué tamaño es tu amor? con Juancho Cardona. Siguieron marido a sueldo, cómplices y volvió a ser la protagonista en Bermudes, junto a Víctor Hugo Cabrera. Magdalena Ortega de Nariño, su personaje en La Pola, una mujer que la impactó. Usted podría darme la autorización para hacerle una visita. Su última novela antes de dedicarse al cine fue Allá te espero. Es Cecilia, una mujer inmigrante que bailaba en las noches para enviar dinero a su familia en Colombia. Este show que voy a hacer es el último que voy a hacer en mi vida. Su primer guión cinematográfico fue con la cinta Venecia. Ha hecho teatro, es editora profesional y directora de cine. Ahora se enfrenta a un gran reto, ser mamá. Hoy estamos orgullosos de tenerla en Mañanas Ligeras, una mujer luchadora, talentosa y que no para de reinventarse como profesional.